No, no, acá Por la cebra Más lugar Dele Ah, ya hay uno mejor Ya salió mi De verdad, ¿qué será eso? Jerry Ah, bueno, este solo se esconde pues No Mira, ahí está Se si huye Y más te Dale Dale que no puedo ir por tanto Oh, me la... Dale coba lo mismo No está que irnos Vamos, ya tenemos... Uy, queda apenas No sé qué coger Vamos a romper todo Solo una Quedan cuatro Uy, una jirafa No, no Mala idea Me metí en plena No, la jirafa Tira desde lejos Dele Kualo, kualo Excelente La jirafa Ay, no Ay, yo miré las huellas Pensé que era el que se esconde en la esta Tengo que ir a zona Ahí me debe esperar Algo No Tengo que ir del lado al lado Así Yo sabía Ay, la cebra Ahí, la tiene Tienen todo de oro Yo solo de... De hierro Debe ser de hierro Ellos tienen de oro Y legendaria No Huye No Jirafa Jirafa Me dice el reloj Me dice el reloj Jirafa